Ah, pero vos y mi estás a Caradajean o no? Exactamente. Ah, pa, no, esto es otra cosa, eh. Esto es más... Mirá, 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 mirá. Pero vos lo hacés? Hago un tributo. Pero te tirás al piso, luchás? Hago lucha, practico lucha hace mucho tiempo. Escuchale a Pablo. O luchale a vos, Light Gear, mirá, vos Light Gear te quiere... Uh! Ahí está, eso. Eso, hace... Mirá, ahí está. Cómo le dio a vos Light Gear, eh. La bocha de vos Light Gear, mirá, 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 mirá. Eso, Martín Caradajean. Ahí está. ¿Te pedió? ¿Eh? En serio. Ahí está. Ah, es Chocho, mirá la cara bien de cerca, mirá esa sonrisa. No puede, mirá. Es Chocho, viste. Es un honor para mí hacer este tributo a este personaje. Lo que pasa es que... Pero por las dudas te digo, mirá, cuando eligen, no eligen por cuestión de tributo, eso. Eligen el... No te importa. El fanatismo. Ah, ok, perfecto. Porque si no, alguien puede decir eso. Yo lo hice mucho mejor. Está He-Man. Está He-Man. No te importa. 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 Gracias.